Hola, soy Santiago Botas de gestión empresarial rentable y estoy en Manhattan y bueno, después de ver tantos negocios uno al lado del otro de venta de electrónicos, de venta de comida, de venta de ropa, me doy cuenta que es algo que se da normalmente y es mientras la gente que sale del negocio, tiene un negocio de fotografía, sale a ver que estoy haciendo, ahí lo vemos atrás y entonces es muy importante que te des cuenta que todos vendemos algo, entonces todos vendemos algo y es muy importante, tanto si quieres fundar una empresa o gestionarla y administrarla, como si quieres ascender en tu trabajo actual, en tu empleo actual, es muy importante que aprendas a vender, todos vendemos, un arquitecto vende y un vendedor de autos también vende, todos a su manera y un consejo que te quiero dar hoy es que una de las formas más rápidas y mejores para aprender a vender es involucrarse con empresas que hagan multinivel, que tienen muy buenos programas de capacitación para sus asociados, estoy hablando de empresas como Amway o Abon o Tupperware o las de multinivel, y por otro lado hay otras empresas privadas que también dan muy buena capacitación, por ejemplo la empresa Xerox, empresas que a sus vendedores los capacitan realmente muy bien, entonces ese es un consejo, es preferible antes de empezar una empresa trabajar para una empresa que te capacite en cuanto a ventas, porque eso te va a ayudar en toda tu carrera. Sin más me despido, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable, para más información puedes ingresar a www.gestionempresarialrentable.com. Nos vemos.